Mi nombre es Alexcuba Y vamos a hacer una canción ahora que se llama Directo Te mando esta canción Que no dice nada Pero va directo A tu corazón Hola amigos de Spanglish TV Hoy no estamos en The White Sofa Session Pero si estamos en un sofá blanco Y tenemos el placer de estar acompañados de Alexcuba ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta oportunidad Me siento muy contento de estar hablando aquí contigo hoy Bueno, es un placer de nosotros tenerte aquí en presente Te habíamos ya entrevistado por teléfono Pero ya que estás en Toronto, ¿por qué no estar en Spanglish? Exacto Bueno, la agenda es como siempre Apretar, regreso ahora mismo de Berlín Donde tocamos anoche Pero bueno, siempre Aunque sea un minutico Se le dedica a ustedes Muchísimas gracias Alex Bueno, habíamos comentado en un pasado Que fuiste a Miami Estabas con un proyecto Cuéntanos cómo va todo esto Va muy bien Incluso regreso de nuevo a Miami Porque bueno Cada vez que voy a Miami Es muy creativo lo que se forma Yo voy a Miami por razones de Para escribir música Para reunirme con otros cantautores Y tuve una sesión a principios de mayo Muy buena por allá Terminé escribiendo muchas canciones que adoro Y que estoy seguro que van a terminar colocadas En grandes voces Y entonces bueno Sí, a Miami es algo que no dejo de ir Y que hay que ir siempre Obviamente, ¿no? Nos habías comentado que ibas a tener una colaboración Con David Bisbal ¿Eso sigue en pie? Sí Escribimos varias canciones David y yo Y hay una que es muy linda Que posiblemente la grabé Y bueno, nada Esto no termina aquí Continúa Bueno, tienes muchas canciones ¿Piensas sacar un nuevo álbum? Sí, bueno Yo ando en plena difusión Porque mi disco nuevo Que se llama Ruido en el Sistema Salió al mercado en octubre Y bueno Salió en Europa Salió en Canadá En los Estados Unidos Y la promoción no para Porque hay que promover mucho, ¿no? Como se dice Y bueno A un mismo tiempo Trabajando en otros proyectos Como bien mencionaste Y viviendo la ilusión de la música Qué bonito, Alex Bueno, ¿qué expectativas tienes para esta noche? Bueno, esta noche Bueno, recuerdo un tanto Porque ya lo hice Lo hice para Juanes En Europa El año pasado Tuve la oportunidad De abrir para él En Francia En París Luego nos fuimos a Luxemburgo Y después nos fuimos a Bruselas Y fue muy lindo El equipo de Juanes Me acogió con mucho cariño Los músicos Adoran la música que yo hago Juanes adora mi voz Entonces no se canso de decirme Oye, me encanta tu voz Pero bueno Sobre todas las cosas Compartir de nuevo con ellos El escenario es algo bellísimo para mí Me gusta mucho La calidad humana Sobre todo las cosas del equipo Y de Juanes Yo no soy una gran persona Y como se dice en inglés I'm looking forward to seeing me No solo Juanes adora tu voz Yo creo que tus fans Yo personalmente Y en sí nuestro público Tú tienes una voz única Y tu música es un ritmo Yo creo que único Gracias, gracias Si de algo vivo curioso Es de haber tenido Esta oportunidad Desde Canadá Hacer la música que hago Yo pienso que Es un tanto La reflexión De no tener un mercado latino En Canadá Lo que me ha llevado A crear de esa manera Un tanto diferente No es porque lo piense Ni porque lo planifique Sencillamente sucede de esa manera Y bueno Me alegra que Personas como tú Lo vean de esa manera Así es Y eres yo creo que Uno de los talentos Aquí en Canadá Número uno Bueno Alex Ya para terminar ¿Por qué no le mandas Un saludo a nuestra gente De Spangish TV? Bueno Desde aquí Desde Toronto Quiero hacerles llegar Un saludo caluroso A los televidentes De Spangish TV Alex Cuba Así es mis amigos Mi nombre es Estefanía Cerno Para Spangish TV Gracias Que no dice nada Pero va directo A tu corazón ¿Sú? ¿Por qué no le mandas de redemption Ana? ¿Por qué no le dwanes? ¿Por qué no le dwanes? ¿Por qué no le dwanes? El abuelo con el sentisto